¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He tenido que administrar un sedante. No te resisto. Has pasado por una mala experiencia. ¿Qué? Ahora lo importante es que estés completamente tranquilo. No queremos que sufras otro episodio. Llevas un tiempo aquí, internado en mi magnífica clínica. El trauma de la muerte de tu mujer te ha descontrolado realmente. No. ¿Usted... usted miente? Padeces diversos síntomas de esquizofrenia indiferenciada. Cabrón. No pasará. No daré. Tienes que dejar de llevar. Me sentía atontado. Lo que fuera que Harman me había inyectado me estaba adormeciendo. Parecía como si todo le estuviera pasando a otro, como si lo viera en la televisión. No podía pensar ni concentrarme. Solo había hojas en blanco, ni rastro del manuscrito. Buenas tardes, Alan. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Más tranquilo? Sí. Veo que se ha traído a su gorila amaestrado, así que estoy tranquilo. Capto el mensaje. Alto y claro. Muy bien. Ese es el espíritu. Estás siendo muy valiente, Alan. Entiendo que estés confuso. Me inquietaría más si no sospecharas de mí. No te culpo. Muy amable. ¿Por qué no me acompañas? Te volveré a enseñar la clínica y repasaremos todo aquello que hayas olvidado. ¿Te apetece pasear un poco y tomar el aire? ¿Sí? Te sentará bien. Este pasillo es para los pacientes. La mayoría no está ahora. Jack los llevó a una excursión de pesca, excepto aquellos especialmente sensibles. Claro. Aquí, en la clínica de Coldron Lake, fomentamos la creatividad como parte del proceso de recuperación. Mi especialidad es tratar a artistas. No lo dudo. Espléndido, Alan. Sinceramente, creo que podemos controlar esto si trabajamos en equipo. Por aquí, Alan. Alan, tras mis experiencias contigo, sé que después de uno de tus brotes tengo que ir al meollo del problema rápidamente. Así que seré directo. Alice está muerta. No. Estarás en un estado muy vulnerable hasta que lo asumas y lo aceptes. Alice se ahogó y no pudiste afrontarlo. Sufres alucinaciones, delirios paranoides, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. Alan, ¿crees que todo gira a tu alrededor? Alrededor de tus pensamientos y tu sueño. Tu mente ha creado un complejo mundo de fantasía en el que tus narraciones afectan a la realidad. Ella ha sido raptada y las fuerzas sobrenaturales de las tinieblas intentan detenerte. Por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía, pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerlo. Todo está en tu mente. Lo has ido creando en tu imaginación. Aparte del trágico accidente de tu esposa, no ha muerto nadie más. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que intenta protegerte de una realidad demasiado dolorosa. Salvo que luchemos contra ella, esa fantasía regresará. Sé que tu instinto te lleva a resistirte, pero piénsalo. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que esa delirante conspiración sobrenatural que has creado en tu mente? Alan, los dos sabemos que eres escéptico por naturaleza. Podemos explicarlo todo de forma lógica. ¿Acaso esto no tiene mucho más sentido que eres escéptico? Muy evocadoras, ¿no cree? Coldron Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diversile cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Parece que va a haber tormenta. Curioso. No recuerdo que comentaran nada al respecto en el pronóstico del tiempo. Bueno, da igual. Por aquí, sígueme. Alan, todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída, te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende con tu profesión. Al fin y al cabo, la imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas, esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás... Es natural que me consideres un enemigo. Es parte de la enfermedad. Le dejé hablar. Al fin y al cabo, yo soy el intendente de la edad del mundo que tú mismo has edificado. Sus palabras se repetían en mi cabeza. Me clavé las uñas en las palmas para seguir con tu trago. Tienes que saltarte conmigo. Cuando lo aceptes, podremos comenzar el viaje hacia tu recuperación. Ven, vamos adentro. Por aquí se entra al ala de oficinas. Es solo para personas. La primera vez que viniste, te impresionaron mis trofeos. Me encanta la caza. El aire libre. El hombre contra la naturaleza. Es maravilloso. Es bastante increíble, ¿sí? Sí, eso es. ¡Te tengo! ¡Soy una pesadilla! Deberías temerme. No te conviene toparte conmigo de noche. Eso seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confuso. Sí, te gustaría que desapareciese para no sentir miedo. Pero no puedes decidir tus sueños ni cuándo tenerlos. Emerson. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Ese es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Trabaja con videojuegos. Golpe con el codo. Su basura, por supuesto. Pero sí que conlleva un pequeño esfuerzo creativo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. En serio. Ven, por aquí. Ya habrás visto que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Has estado escribiendo como parte de la terapia. Cuando te sientas preparado, deberías continuar. Me alegra decir que en tu cuarto hay una máquina de escribir. Yuma me está matando. Se acerca una tormenta. ¡Oh! ¡Menuda tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la Tierra. Estos son los hermanos Anderson. Odín y Thor. Montaron un... ¿Cómo decirlo? Un grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba... All Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó, vinieron aquí a una granja. Están en un estado avanzado de demencia. Los cuidamos muy bien, con mucho amor y cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su huella. No es aceptable. Siento tener que dejarte por ahora, Alan. La electricidad ha estado haciendo cosas raras. Será mejor que vaya a ver. Pero volveré. Mientras tanto, cuando quieras, vuelve a tu cuarto e intenta concentrarte. Escribir te hará bien. ¿No crees? Me gustaría machacarle la cabeza con un martillo. ¡Oh! Y a él le encantaría arrancarnos nuestros secretos, pero no se entera. Está demasiado cuerdo. ¡No como nosotros, chaval! ¡Sí! Estar chalado es condición indispensable, muchacho. ¿Quién si no podría entender un mundo como este? ¡Hay que estar loco para poder entender la locura! Es lo más cuerdo que he oído nunca. ¡Sí! Razón no te falta, Tom. ¿Nos gusta andar, hermano? Tiene que ver la granja. ¡La granja Anderson Valhalla! Lo escribimos todo por si se nos olvidaba. Un cursillo básico. Todo lo que debes saber para poner tu mente en orden. Tienes que encontrar el mensaje. Toma, chaval, es para ti. A mí me daba sarpullido, pero lo protegí de esos cabrones. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me mentía acerca de todo. Locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. Tom, ¿tienes algo para el ganache? Sí, eh, eh, no. Lo siento, muchachos. Tenemos una reserva especial en la granja. Nuestra propia fórmula, ingredientes locales, medicina, y aclara la cabeza, te hace recordar. Es como la luz de la luna para el cerebro. Oh, acabo de ver esas coderas de cuero que llevas. No es que sean muy rockeras. Tom está fuera de sus cabales. Baba Yaga también lo tocó a él, bruja. Nos ha usado a todos. Nos ha arrebatado cosas. La muy bruja se llevó mi trueno. Y mis cuervos, ¿cómo se...? ¿Cómo se llamaban? Memory y Zot. ¡Je, partía! A ti también te arrebató algo, ¿no? Eso es lo que hace. Estamos mejor así. Este lugar, el lago, te da poder. Si eres un creador, un artista, un dios. Nightmare city in their sleep, in the darkness of the lake. ¡Je, je, je! ¡Sí, es esa! Ella se encarga de que todo sea retorcido y antinatural. Pregunta a la señora de las bombillas. Ella sabe qué le pasó al otro escritor. Se ha estado utilizando, muchacho. Y tú le has dejado. Te abriste tus puertas, ¿no es así? Bueno, ya tenía abierta una rendija. ¿Y de quién es la culpa? Estamos moralmente corrompidos, enfermos, viejos y estúpidos. Eso tampoco quiere decir que tuviera que abrirse del todo. ¡Ah! ¡Bah! Estoy tan cansado. Construí la granja junto al lago. Un lugar poderoso. Y no puedes despertar. No puedes seguir a una pesadilla. Ah, hola. Te he pintado un retrato. Vale. Hace un par de días me vino la inspiración. El Dr. Hartman quería que pintara paisajes y eso es lo que hacía. Pero ahora pinto esto. Y muchos. Las imágenes siguen viniéndome a la cabeza. Al Dr. Hartman le gustan. Las tiene en su despacho. ¿Sí? Está muy orgulloso de mí. Dice que estoy mejorando mucho. Creo que me estoy curando. ¿Qué pasa si te colocas? Yo no quiero que todos. Desde los personajes, hasta las acostadoras, hablen. Hablen. Y hablen sin parar. ¡Hey, Wake! ¿Por qué no complaces al Dr. Harmon y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto. Ve por esas escaleras para llegar a tu cuarto. Algo no está bien. No soy yo mismo. Me cuesta pensar. Hay una sombra en mi cabeza. Solo puedo centrarme en escribir. Todo lo demás está borroso. Llevo ya cuatro días atrapado en esta cabaña, pero siempre está oscuro ahí fuera. Mi editora es real. Hoy la he vuelto a ver. No es humana. Es una presencia oscura oculta tras la careta de la anciana. Estaba cubierta en sombras. Hay un agujero en su pecho. Donde debería estar su corazón. He cometido un terrible error. Creo que no estoy más cerca de salvar a Alice. Me ha estado mintiendo, usándome para conseguir la historia que quiere. Y la historia se hará realidad. Harman dijo que la corriente había estado fallando. Tal vez por eso había un generador y una luz de obra en el balcón. El generador no estaba en marcha. No había llave. Harman quería que escribiese. Sabía que no podría, pero pensé que debería seguirle el juego. Era lo único que podía hacer con Birch vigilándome como un halcón. Timpo,ete transcribirse. ¡Puedoulsionar a mais εί braccias! Patalición sonido de las cuenciadoras. Patalición sonido de las cuenciadoras. Patalización sonido de las cuesta pequeñas. Attención sonido de las cuestaء y un Desert de las cu Didn cadena. Apalecos sonido de las cuesta le partido. No,wali hace momento en tracks de las cuesta. Patalización woman o afectaria la paws. Patalización del contexto. El fulgor del folio en blanco me hacía daño a los ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Tranquilo. Suelta eso. Vir, necesito ayuda. Awake, quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Tú sigue con lo tuyo. No pares. Y tranquilo, ¿vale? Me sentía que era aquel caos. Pero podía ser mi única oportunidad de huir de allí. Te voy a sacar un puto partido. No, 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 no. Bueno, parece que la cosa se va aclarando rápidamente, ¿no? Es mi tormenta. Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. El vegestorio le había dado bien. Aunque si era una de las compinches de Harman, se lo tenía merecido. Podía conseguir de Sinclair la llave del ala de oficinas. Tenía que llegar al despacho de Harman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. ¡Es hora de ajustar cuentas! ¿Ves, ya que eres tan duro? ¿Por qué no vienes aquí y pateas nuestro arrugado culo con la pañal? Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harman hacía de las sesiones con sus pacientes. Y una con el nombre de Alan, por un momento me quedé sin respiración. Las fiestas. Está furioso todo el rato. Se está volviendo violento, sé. ¿Quieres decir contigo? No, conmigo no. No, jamás. A veces. Casi desearía que Alan me diera un puñetazo. Al menos eso le obligaría a tener una conversación. Pero no. Él, Alan apenas duerme. Y su trabajo, bueno, no está escribiendo nada. Se sienta ahí durante horas y se frustra cada vez más. Ya no puedo hablar con él. Señora Wei, ¿qué le diría a su marido si supiera que la escucha? No sé. Quiero decirle que cuando te miro, ya no eres tú, sino un desconocido que se te parece. Que me mira con tus ojos y ni siquiera me cae bien. Y que todo se está yendo al carajo. ¿Y esto no se lo dice a nadie? No, no. Lo he intentado, pero no me escucha. Está demasiado entrascado en sus problemas. Siempre habla de otra cosa. Tengo mucho miedo de perderlo. Y ya apenas hablamos. Ya no se hace a mí. Me tiene oscuras. Me siento muy sola. Incluso cuando está en casa. Por favor, ayú. Estoy desesperada. Bueno, si puede traerlo hasta aquí, haré todo lo que esté en mi mano. Sí, pero doctor, hay que tener cuidado con él. No va a escucharlo y a cooperar con usted por las buenas. Es el hombre más estaludo que conozco. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Lo peor fue que reconocía las palabras. Su llamada había sido un corte de esto. Tan solo una grabación. ¡Dejadme salir! ¡Harman, ¿me oyes? Voy a demandarte, curandero de mente, y voy a hacerte pedazos! ¿Barry? ¡Al! ¡Ya era hora! ¡Barry! Tío, cómo me alegro de verte. Vamos al despacho de Harman. Está justo ahí. ¿Estás bien? Sí. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en la... ¡Miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara! Bueno, tenía que intentarlo. Venga, wey, hombre. Vamos a trabajar juntos para arreglar esto. No te haces idea de... ¡Carman, cállate! ¡Barry, sal de aquí! Luego te alcanzo. Consigue un coche. Ah, ¿por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame. Estás cometiendo un error. ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad y mi... ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Sí! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! En cuestión de instantes, tenía que salir de allí. Necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La cosa acabaría en desastre si no alcanzaba a Barry. Las sombras rectaban. Necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar. Desee que hubiera un generador que funcionara para poder encender la antigua iluminación de la puerta. Desee que hubiera un generador que funcionara para poder encender la puerta. Los ácidos grasos omega 3 son distintos para el corazón. Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry, lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar. El coche iba a la cabaña que había más adelante. No estaba lejos. Si era Barry, vería que había pasado. Intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia. Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Era el camino. Era el camino. Era el camino. ¿Qué pasa? Así podría luchar e intentar llegar a la granja. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Siento lo de Arias. ¿En serio? No nos llevamos bien, pero vamos a encontrarla, ¿vale? Me da igual que seas un cabrón y estés de la tarde. Seguiré a tu lado. Pase lo que pase. Siempre, Al. Eres como un hermano. Soy un escritor, hermanito. Eso es. Si quisiera, podría escribir diez libros al año. Y serían las mejores novelas del año. No, no puedes. Tienes razón, no puedo. Pero podría. Soy un escritor. ¿Qué demonios le echan en esto? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Voy a copiarles la receta de esos vejestorios y seré un millonario en alcohol. Te ha hecho de menos, Barry. Me gustaría que estuviera aquí. Lo sé, Al, lo sé. Todo saldrá bien. Haremos que salga bien. Me gustaría piensar con urma. Y que estén piensas. Eres como si expressionas ahí, todo el negro de los cabe dingas, entro mirando a la nariz. esasätes es seras que hacéis en un caixón SBS. ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Ya voy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No había nada más allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis pasos para descubrir qué sucedió esa noche. Recordé que creí haberla visto bajo el agua, hundiéndose en el oscuro lago. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No podía encontrarla en aquella oscuridad. Debí de pensar que se había ahogado. ¡Alice! Jager tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui presa fácil. Miren la cabana. Hay alguien en la ventana. ¡Alice! Tal vez no se ahogó después de todo. Tal vez esté dentro. ¡Alice! Sí. La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había usado como a un títere. Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba, en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán... ¡Alice! No está aquí. Fue usted un idiota al pensar. No, está muerta. Se ahogó. No, no, no. Es culpa suya que su mujer haya molido. Culpa suya. Ella solo quería ayudarlo a escribir. Usted la ha matado. ¡Aaah! ¡Oh, shh! Aún hay esperanzas. Coltron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiese. Le diré qué hacer. Puede escribir su regreso. La historia se hará realidad y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice y el manuscrito era el rescate que debía pagar. Sí. Escribiré. Lo resolveré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. No, yo lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creía que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar, interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo y a todos. Sein era débil y estaba muy lejos, pero yo le había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sé por qué así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un coste terrible para Sein y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba. Había logrado debilitar a la presencia oscura. Esa noche estuve a salvo. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es tu culpa y vas a pagar por ello. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.